Por favor, por favor, y quiero, mira Yo me gusta tu que es tan fuerte Yo quiero por último decirte a vos Que no te seguiré cuando Dios te viene a mi amor Y con esta canción que sí, para ti Mi amor, mi amor, que te vivo a pedir Que te perdoné por favor, por amor Y el amor, y quiero, mira Yo me gusta tu que es tan fuerte Yo quiero por último decirte a vos Que no te seguiré cuando Dios te viene a mi amor Y con esta canción que sí, para ti Para ti, mi amor, que te vivo a pedir Que te perdones por favor, por amor Y el amor, mira Sé que nunca tu te vas a poder Yo seré cuando último decirte a vos Que no te seguiré cuando Dios te viene a mi amor